El Gobierno Nacional está decidido a seguir recortando el presupuesto universitario. Por eso no han podido cobrar su salario más de 400 docentes. El dinero asignado por el Gobierno Nacional apenas alcanza para pagar los sueldos de docentes y no docentes de la UNAJ hasta el mes de septiembre. Los docentes y administrativos del Plan FINES aún no cobraron sus sueldos de este año. Nuestra universidad cuenta con la mitad del personal para enseñar y asistir a sus más de 20.000 estudiantes. El Gobierno paró la obra de la nueva sede de Ingeniería. Son 7.000 metros cuadrados y tres pisos de nuevas aulas y laboratorios. Hacen falta más aulas y no podemos construirlas. En las aulas tenemos frío. No podemos comprar equipamiento para las carreras técnicas. No podemos comprar libros para la biblioteca. No podemos reponer los vidrios que se rompen. No podemos poner luces para que el predio sea más seguro. Estudiar la carrera que querés y en las condiciones adecuadas es tu derecho. Y es obligación del Estado Nacional que puedas hacerlo. Nuestra universidad está en peligro. Nuestra universidad está en peligro. Nuestra universidad está en peligro. La UNAJ es nuestro orgullo. La UNAJ es nuestro orgullo. La UNAJ es nuestro orgullo. Vení a defenderla. No pueden ases awig. Nuestra universidad me oceanica